Música Cordial saludo, mi nombre es Hugoberto Sánchez Sánchez Soy docente de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás Y estimados empresarios y emprendedores, hoy les quiero hablar de un tema De singular importancia para generar una capacidad competitiva de la empresa Y quiero hacerlo a partir de dos preguntas ¿Usted como empresario sabe realmente qué es lo que está buscando el cliente de su empresa Al adquirir el producto o el servicio? ¿Qué tanto usted conoce a su cliente? Y una segunda pregunta, que todo empresario se debe hacer todos los días ¿Por qué su cliente debe comprarle a usted y no al competidor? Cuando usted tenga resueltas esas dos preguntas A partir de una búsqueda de información con el cliente No desde su sola iniciativa, sino llegando a trabajar directamente con el cliente Descubriendo sus necesidades, sus intereses, sus particularidades Usted define un elemento fundamental para su empresa Que constituye hoy en día uno de los activos más importantes Y es lo que se denomina la propuesta de valor ¿Qué es la propuesta de valor? Que es el tema que me interesa compartir con ustedes Lo hago desde una función, desde una experiencia académica Pero lo hago también desde mi experiencia como empresario Entonces, ¿qué es la propuesta de valor? Es aquella declaración Es decir, usted lo debe declarar, lo debe publicarse, lo debe decir al cliente De qué es lo que espera ese cliente de usted Que sea distinto de la competencia Uno como empresario quiere, obviamente, que el cliente llegue a nuestra empresa Y no a la empresa del competidor Pero debe tener algo distinto Algo diferenciador Algo que le llame la atención Que usted lo tenga y que no tenga la competencia Entonces, usted crea esas condiciones Usted puede tener el mismo producto El mismo servicio Quizá el mismo precio Pero hay otros elementos Que de la mano con el cliente Se deben construir Para que ese cliente se sienta Enganchado a su empresa ¿Dónde está esa propuesta de valor? Yo les digo a mis empresarios Les digo a mis estudiantes Ustedes no venden productos Ustedes venden una experiencia Y venden un relacionamiento De largo plazo Porque la empresa Y el cliente No es para una sola compra Uno tiene un cliente Cuando realmente Tienes un aliado estratégico Que está con usted En las buenas Que está en las malas Entonces, ¿cómo construir Ese concepto de valor? Que va más allá del producto Entonces, piense con el cliente Construya con él Averigüe Con muchos clientes Cada uno tendrá Un aporte interesante ¿Qué es el valor Para el cliente? ¿Qué significa Comprar En su empresa Ese producto? Y vamos descubriendo Elementos Que los vamos Sistematizando Estructurando Y sobre todo Materializando en la acción Cuando usted le hace Una promesa de valor Esa promesa de valor Es para cumplirla No es una declaración En la publicidad Es una declaración Que todos los días Usted quiere elevar El valor Para su cliente ¿Y dónde está? En elementos intangibles Hoy en día El mercado se mueve En garantizar Al cliente Una experiencia memorable En cualquier acción Comprando un tinto Debe ser una experiencia memorable ¿Qué significa esto? Que para el cliente Debe ser un grato momento Y ese grato momento Debe estar involucrado En la propuesta de valor Puede ser En el servicio al cliente Ese factor Tan importante Que desafortunadamente Nuestra estructura empresarial Especialmente en Boyacá Sigue siendo Un deber ser Boyacá y sus empresarios Tenemos excelentes productos Excelentes servicios Pero el trato al cliente No es el mejor Temas que para el cliente Son vitales El horario La atención La garantía El buen trato El buen trato Elementos Que hoy se reclama En ese poder tan enorme Que tiene el cliente El cliente coloca sus condiciones Y el empresario Debe estar abierto A satisfacer esas necesidades Entonces ¿Cuál es la invitación Mis estimados empresarios? A que Consulten con su cliente ¿Qué quiere? ¿Qué quiere más allá del producto? Más allá del servicio Hoy en día No se compite con calidad Porque todos los productos Deben ser de calidad La calidad no es un diferenciador No se compite con precio Porque en la medida Que usted baja el precio Su competidor también lo baja Entonces los dos pierden Entonces ¿Con qué se compite? Con aquellos elementos Que son de interés vital Para un cliente Que tienen que ver Con una experiencia grata De consumo Donde el servicio al cliente Donde elementos De sensibilidad Que se denomina El mercado sensorial Hoy marcan la diferencia Para tener un cliente Como un fan de la empresa Como esa persona Que está siendo Su aliado estratégico Y finalizo diciendo Lo siguiente Toda la empresa Todos sus empleados Todas las acciones Que usted realice En el día a día Deben estar Orientados al cliente Su empresa Depende De qué tanto Satisfaga Al cliente Más allá De sus expectativas Ojo Más allá De sus expectativas Si así lo hacemos Como empresarios Sin duda Marcamos un factor Diferencial Frente al competidor Ese es mi mensaje Con el mayor cariño Y el mayor respeto A mis empresarios De Boyacá ¡Gracias!